Hey, 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 hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Megano con un nuevo video para el canal y hoy, hoy chicos, estamos en Planta vs Zombies 2 episodio número 85, chicos, y vamos a continuar por donde lo dejamos en el episodio pasado. En el episodio pasado, chicos, chicas y chiques, perdón, sí, estaba el sonido un poquito muy alto, lo siento mucho, pero bueno, en el episodio pasado, chicos, chicas y chiques, lo que hicimos fue, obviamente, seguir avanzando en la aventura y utilizamos una querida plantita que, la verdad, he estado varios episodios o minutos de esos episodios hidrolatrándola. No, se me van las palabras, no sé exactamente cómo se dice, hidrolatrar, a ver, hidrolatrar, hidrolatar, hidrolatrar, bueno, no sé, lo buscaré por ahí. Entonces, bueno, nos quedamos justamente en este nivel que, bueno, literalmente entramos, le dimos un vistazo y, bueno, nos dimos cuenta que, bueno, es este nivel que es como un amor-odio, ¿saben? Veo una combinación muy chévere que es esa, que genera un montón de solecitos, entonces, bueno, yo simplemente la hago, claro que sí, no tengo ningún tipo de problema con ello y, bueno, simplemente voy a intentar hacer la mejor combinación posible, ¿vale? Vamos a utilizar a este señor de por acá, claro que sí, me encanta, me encanta hacer esto, vale, claro que yes, perfecto, entonces vamos a quitar a este y vamos a poner a, bueno, no sé qué otra cosa más vamos a hacer, este, deberíamos generar un poquito más de soles, por favor, gracias, a mí me gustaría generar esta cantidad, gracias de soles, claro que sí, vamos a generar otra cantidad de soles magnífica. Oye, la verdad es que estamos generando una buena cantidad de, 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 obviamente ya lo he dicho, lo estoy repitiendo mucho, lo sé, chicos, y soy consciente de ello, pero mi cerebro no da para tanto, he estado utilizando el cerebro para muchas cosas, chicos, es decir, he de admitir también. Bien, vamos a tener a este, este señor de por acá, claro que sí, esta, esta melón pulta es una, es una barbaridad, sinceramente. Entonces, bien, vamos a, órele, órele, quiero esto, quiero esto, generaré muchos soles, vale, una combinación potente, una combinación potente, no me sale todavía, una combinación potente, tampoco me sale todavía, una combinación potente, tampoco me sale todavía, o por lo menos no la veo todavía, una combinación potente, una combinación potente, no sé qué, qué, qué combinación potente puedo hacer. Ah, mira, tenemos esta, claro que sí, lanzamos un montón de, un montón de estas vainas, Dios santo, Dios santo a la madre, a la madre, bien, excelente, vamos a poner a este por acá, claro que sí, activamos la habilidad de este, claro que sí, claro que yes, claro que ok, vamos a poner a estos señores del fuego y literalmente, oye, es que ya estamos, ya estamos mamadísimos, chicos, este nivel ya es súper fácil para nosotros, está literalmente ya hecho, hecho, súper hecho, súper dispuesto, y el que diga que no, pues, este, hermano, ¿en qué partida estás metido? Porque en esta no estás, porque literalmente te das cuenta que lo estamos partiendo, estamos literalmente dominando toda la zona, chicos, y la verdad es que, bueno, la Melon Pulte es una locura en estos niveles, y bueno, este, las combinaciones de por cuatro en Candy Crush no es tan fuerte, a la madre, error de programación, perdimos tres columnas de repente, es un error de programación, chicos, lo sé, porque yo estoy estudiando ingeniería en sistemas, para el que no lo sepa, sorpresa, estoy estudiando ingeniería en sistemas, y sé que eso es un error, bueno, debería ser un error, porque no debería ser normal que las plantas se caigan así de repente, en tu cabeza hay un cerebro y en esta bolsa hay monedas, pero es un error corregible que no afecta para nada a nosotros, porque, como vieron, la cosa funcionó bien, funcionó bien en el juego, vaya, entonces ese error se puede pasar facilito, y cualquiera no se diera cuenta, bueno, no sé quién no se diera cuenta que se le caen tres columnas de plantas, pero bueno, en fin, no importa. Siniestrosa es otra planta sombría, Usuero Dave, arrastra a un zombie que entra en su línea, cuando esta potenciada puede encargarse de tres zombies antes de expirar, es como si se esforzara demasiado, ah bueno, bueno, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo amigos, vamos a utilizar la zombie trampa, y bueno, yo simplemente voy a seguir teniendo a esta plantita, a la flor lunar, obviamente a este amigo de por acá, y bueno, hay que tener obviamente a la papapum primitiva, por si acaso, vamos a tener a esta, claro que sí, me encanta esa planta, y no sé qué otra planta podríamos utilizar, no tengo ni la más mínima idea, podemos intentar usar la potenciadora, la planta esta, ¿dónde es que está la planta que crea casillas que se pueden potenciar? ¿La tengo desbloqueada o no? Ah, es esta, es esta, el rábano casillero, crea una casilla potenciadora, se me había olvidado esta plantita, entonces, bueno, simplemente vamos a intentar utilizarla para ver qué onda, bien, bien, yo simplemente lo que, lo que quiero hacer ahorita es simplemente poner a la flor lunar, y poco a poco, este, literalmente ya, dominarlos a todos, ¿vale? Entonces, bien, simplemente ponemos a esta mina, a esta mina, a esta minita de por acá, y bueno, seguimos poniendo a la flor lunar, no tenemos ningún tipo de rollo, de problema, y facilita, facilísicamente, simplemente esperamos a que, a tener otra, otra, otra de estas, sí, vamos a poner a este señor por acá, claro que sí, perfecto, dirijillo, excelente, bien, vamos ahora a tener a este por acá, no sé qué tan bueno sea, vamos a ver, lo arrastra, lo atrae, y, ok, vale, vale, este, bueno, bueno, vale, pues nada, pues nada, este, arrastra a estos muchachos, por favor, gracias, 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 gracias amigo, gracias, excelente, 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 vale, 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 eh, bueno, pues, pues, pues eso, chicos, pues eso, bien, excelente, 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 vale, 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 este, la estoy enchabando, lo sé, pero, pero bueno, en fin, cosas mías, chicos, cosas mías, no sé por qué me gusta enchabarla tanto, de repente, pero bueno, en fin, no importa, simplemente nos encargaremos de este muchachote, y vamos a, a encargarnos de este ahora, vale, claro que sí, me gusta, excelente, vaya, 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 excelente, excelente, por favor, que alguien se lo lleve, gracias, bueno, a la madre, no sé por qué se fue de repente, a la madre, es como una trampa, órale, oye, qué cosa tan buena, ¿no? Oye, me gusta, me gusta mucho, sinceramente, de, oh, bueno, pues, pues nada, vamos a, vamos a ver qué, qué logramos hacer ahora con estos, vale, pues, pues, tengamos a este y tengamos a, eh, mira, yo literalmente ya estoy, estoy harto de ti, de verdad, sinceramente, me cago en ti, sinceramente, chicos, bien, nos llevamos a este, claro que yes, excelente, nos llevamos a este, claro que yes, excelente, excelente, mira, yo, yo activo esto y listo, yo activo esto y listo, chicos, yo activo esto y ya estamos listos, vale, excelente, 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 ay, a la madre, no tan excelente, no tan excelente, ayúdenme, por favor, uy, a la madre, que, que feo, ¿no? Que feo, ¿verdad? Ok, nos llevamos a un zombie por ahí, pues nada, ay, a la madre, se comió mi cerebro el picho este, bueno, el error no fue del, del juego, sino fue mío, eh, admito que el error fue mío, chicos, el error fue mío, mira, simplemente llevamos un nivel y este, este nivel nos duró siete minutos, está, esto es una locura, chicos, la verdad, bueno, creo que este video sí lo editaré, bueno, o sea, todos los videos ahorita mismo los edito, entre comillas, simplemente, bueno, yo creo que un rábano casillero no serviría de mucho, pero, este, bueno, vamos, vamos a intentarlo, otra vez, otra vez, me llama mucho la atención esto, sinceramente, sinceramente, llama mucho la atención este, 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 este tipo de cositas, entonces, bueno, simplemente eso, pues, vamos a ponerlo aquí, bien, vamos a poner a este señor por acá, claro que sí, perfecto, frijillo, excelente, necesito otro sol, gracias, eh, claro que sí, perfecto, y vamos que necesito otro solecito más, otro solecito, otro solecito más, por favor, gracias, gracias, eh, y bueno, simplemente ahora tengamos a esta, a esta, a esta plantica trampa, por así decirlo, eh, para, para otras ocasiones, ocasiones en las cuales tengamos algún zombi potente en la fila o algo parecido, vale, tengamos aquí a nuestros queridos, eh, lanza, lanza, a nuestros queridos lanza, lanza guisantes primitivos aquí con nosotros, y ya, este, simplemente eso, chicos, bien, excelente, vale, vamos a enfocarnos aquí con este señor de por acá, claro que sí, excelente, eco lecua, claro que sí, eco lecua, claro que yes, perfecto, irijillo, perfecto, irijillo, tengamos a este señor por acá, claro que sí, poco a poco lo echaremos para atrás, poco a poco, poco a poco, eco lecua, claro que sí, perfecto, irijillo, perfecto, irijillo, me encanta, me encanta generar tantos soles, me encanta generar toda esta cantidad de soles, amigos, de verdad, sinceramente, a ver, a ver, a ver, hay alguna, hay algún, algún zombi que quiera enfrentarse a, a la plantita esta, sí, vamos a vamos a poner a este, vale, vamos a enfrentarnos a ese, ok, mira, justamente, bien, vamos a poner a esto, claro que sí, y vamos a poner a este, vale, excelente, me parece una locura, me parece una locura, excelente, 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 por favor, por favor, amigo, amigo, por favor, brother, gracias, gracias, vale, 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 perfecto, irijillo, perfecto, irijillo, bien, vamos a llevarnos a este señor para, para el hueco, exactamente, eco lecua, claro que sí, perfecto, 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 eco le cua Claro que sí, claro que sí Claro que ok, excelente Excelente, excelente Excelente Bien, vamos a ponerlo Ok, vale, vale, vale La cosa está complicada, lo admito Lo admito, está complicada la cosa Vale, vale, vale Vamos a darle, vamos a darle Excelente Por favor, que alguien lo aniquile Que alguien se lo lleve Ok, vale, vale, vale Dejamos que el chico vaya por ahí Excelente 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 Vale, 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 vale Pues nada, no, eso no es cool Eso no es cool Eso no es cool, brother Eso no es cool Eso no es nada cool Vale, excelente, 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 excelente Bien, nos llevamos a este señor de por acá Cool, vale, vale Me gusta, me encanta Mira, mira, eso no me gusta, eso no me gusta Eso no me gusta, eso no me gusta No me gusta, amigo, no me gusta Vale Eh, bien Eh, vamos a tener a este por acá Eh, ok Eh, eso está feo Eso está feo Eso está feo Pero por favor, ¿por qué no la afectas? ¿Por qué lanza tanto? Eh, a ver A ver, me la llevo Vale, vale, vale Vale, vale, vale Eh, eso no está bien Eso no está bien Se pasó Se pasó el brother Se pasó sinceramente Y no tengo nada para Fíjate Creo que tendré que reiniciar Ay, que ladilla Bueno, en fin Creo que la La planta potenciadora No sirve de mucho con esto Entonces Bueno, simplemente lo que haremos es cambiar Si, posiblemente ni siquiera me estén escuchando Chicos, porque Usualmente cuando me quedo muy pegado en un nivel Lo suelo pasar en cámara rápida Para que ustedes vean Estén Pero no estén al mismo tiempo Sufriendo Y experimentando lo mismo que yo En parte es bueno En parte es malo En parte es malo Porque no me escuchan Todo lo que digo Y a veces yo siento que Todo lo que digo es importante Aunque sé que para algunas personas no Pero hay veces que entiendo que Que bueno A veces puede ser pesado Verme a mí intentando algo Una y otra y otra vez A no ser que es un directo O algo parecido a eso Diría yo Creo yo Intuyo Vaya Yo solo Solo yo Entonces bien Simplemente Ahora en vez de poner A la plantita esta De De potenciadora En nuestros En nuestro arsenal Vamos a poner aquí A nuestra querida catapultita Por así decirlo Entonces bueno Así de una vez Fácil y sencillo Y para toda la familia Tenemos Tenemos Daño para todos Vale Entonces bien Vamos a poner a este señor por acá Claro que sí Perfecto Y hacemos un daño En área Sí En área Exactamente Y literalmente Ya lo tenemos todo hecho Vale Entonces bien Necesitamos por favor A este No entiendo Por qué no No me lo llevé No entiendo Eso no lo entiendo De verdad Sinceramente No lo logro comprender Amigo No lo logro comprender Sinceramente Pero bueno En fin Es lo que hay Bien Bien Entonces vamos a poner A este por acá Y a este por acá Claro que sí Perfectirijillo 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 Se lo llevó para el coin Chale Y vale Yo simplemente Mira Yo voy a llegar Y voy a poner esto por acá Claro que sí Perfectirijillo Perfectirigencio Ecolecua Claro que sí Perfectiro 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 Excelente, excelente Vale, 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 vale Cool, 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 cool Eh, colecuá Bueno, pues nada, chicos, pues nada Vamos a activar la habilidad de este Claro que sí, eh, colecuá Claro que yeah Claro que yeah, claro que yeah Perfecto, 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 perfecto Pues nada, no, no, no es perfecto Esto no es perfecto, amigos, no es perfecto Pero bueno, oye El tiempo ha pasado súper rápido y están viendo el daño que hemos hecho Una locura amigos, una locura El que diga que no es una locura está loco sinceramente Porque es una locura chicos, el daño que hemos hecho es la verdad algo sensacional Algo súper sensacional el daño que hemos hecho Bien, vamos a activar la habilidad de estos, claro que sí, perfecto dirijillo Excelente, no tenemos para activar la habilidad de estos, vale Este, simplemente ponemos este por acá, claro que sí Corecua, claro que ye, claro que ok, claro que ok Excelente, 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 excelente Nos llevamos a este, bah, pero no pasa nada Ah mira, matamos a ese, pues cool este, una monedita No, no voy a activar nada y nos lo llevamos pues Mira, es interesante solamente que no la entiendo del todo, sinceramente No la logro comprender del todo la planta, pero sé que Eh, 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 no sé, es rara, es rara Y de repente como que deja de, o sea, es como que los arrastra y se va para el suelo para matarlos O algo parecido, no sé, parece que sí, parece que no Oigo pies diminutos, están dando pasos Precaución, usuario Dave, detecto zombiditos super, super fans cerca Su espíritu de equipo es explosivo Espíritus a la madre, viste ese zombie que tiene como ojitos de estrella, una locura Bueno pues, eh, tiene un espíritu explosivo Bueno, ya sabemos que, que posiblemente exploten Entonces bueno, mira, me encanta, eh, la lanzadora oscura Porque vieron lo fácil con lo que pudimos vencer a estos muchachos Pues, pues nada chicos, simplemente eso A ver, y esto es como una seguizante normal Abofetea zombies con la hoja abierta Pero va, vales madres, amigo Sinceramente no me, no me, no me termino No me, no me gustas O sea, así frontalmente No me gustas Y vamos a tener a este, oye La pincho, la pincho hierba Esta es una locura chicos, o sea No me van a decir que no, no me van a decir que no Entonces bien, vamos a tener a este Este, simplemente porque, bueno, no sé Siempre pongo el girasol ahí Bueno, la luz lunar ahí Entonces bueno, este, esta planta sombría me, me gusta Me gusta que esté de esta manera puesta Bien, vamos a poner aquí nuestro querido a la madre A la madre Eh, vale Eh, no sé Vamos a poner esto acá Vale Ah, no, pero es que esta no está potenciada A la madre, la cagué Bueno, la hinchaba un poquito Este, lo siento No, no estaba potenciada Perdón Perdón, perdón, perdón Eh, pardón, pardón Eh, pardón, pardón Eh, vale, 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 vale Perfecto, dirigido Excelente Excelente No sé exactamente cómo todavía terminar Eh, matando a estos muchachos Sinceramente Me, la verdad es que Me tiene verde No, eh, no saber exactamente Cómo matarlo Cómo, cómo asesinarlo Cómo acabar con este muchacho Entonces bueno, este Ah, bueno, sí Este, podemos poner a esta Sí Sinceramente Bueno, si, si, si toca Si toca que caiga Pues cae O sea Exactamente O sea, si tengo que dar una aspiradora Por eso Por eso Está bien No pasa nada Vale, vamos a ponerlo lentito Lenteja A estos muchachos Claro que sí Excelente Excelente Me llama mucho la atención Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¡A la madre! What the fuck Salió de repente Me cago en todo Sinceramente Oye, qué clase Lo que era fue esa Qué clase Lo que era fue esa Amigo What the fuck What the fuck Amigo What the fuck Me cagué Me asusté Me asustaste Brother Vale, nos llevamos a este Para el suelo Claro que sí Vale, vamos a Llevarnos a todos estos muchachos Para el suelo Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Perfecto Vale, pues nada Este Bien Tengamos a este muchacho Por acá Claro que sí Cool, 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 cool Cool, cool, cool Oye Oye Esto Esto está feo Esto está feo Amigo What the fuck Brother What the fuck Esto Vale Nosotros seguimos Pues seguimos Poco a poco Poco a poco Seguimos poniendo Las plantitas Donde creemos Que las cosas Van a ir bien Pero A la madre A la madre La cosa está complicada Sinceramente Sinceramente Complicadas Vale Nos llevamos a este Y Fíjate tú What the fuck Amigo What the fuck Brother What the fuck Amigo ¿Qué onda? Bien Bueno Pues nada Seguimos poniendo Esto por acá Claro que sí Esto Esto Se va poniendo Como se supone Que deba ser Esto Y yo A seguir poniendo A este Si Poco a poco Pues nada Este bien Vamos a aniquilar A este Claro que sí Y de esta manera Fácil Se sigue Para toda la familia Supongo yo Que vamos a terminar Aniquilando a este muchacho Vale Vale Entonces Bueno Pues nada Que se ponga Un poquito De esta manera Vale Vale Lo ponemos O sea De paso Lo matamos Así rápido Ay No No te lo puedo creer No te lo puedo creer No me di cuenta De que abajo Estaba así No te lo puedo creer Brother En serio En serio Bueno Parece ser que Este nivel Si va a llevarnos Un poquito más de tiempo O sea Que si va a Que si voy a tener Que editarlo Pasarlo a cámara rápida O dejarlo así No sé No sé Ni idea Lo que se me Lo que se me ocurra hacer Sinceramente Lo haré Pues pues Pero ya Hasta ahí Bien Yo simplemente Bueno Lo que si sé Lo que si estoy seguro Que hice Fue que la cagué Un poquito Con Con eso Del Con eso Del Ay Como que se llama Se me va Se me va Bueno En fin Mira Podemos poner a este Inclusive Y literal Y directamente Podemos ya Simplemente Seguir así Pues O sea Tampoco es que Tengamos Que 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 hacer algo O otra cosa Ves Fácil Ves Fácil 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 Ves Fácil Ves Ahí estamos Ahí estamos Generamos Una buena cantidad De soles Lo hacemos lento Oye Lo tenemos todo Sinceramente Lo tenemos todo Vale 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 Eso Cuidado Que la cago Vale 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 Excelente Excelente Bueno pues nada Que lo active Ya sabemos Que tenemos la potencia Vale Bien 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 Excelente Excelente A la madre Eso Eso siempre me sorprende Amigo Eso siempre me sorprende Siempre me Me agarran de repente Y me quedo así Como que Me quedo así Como que Que brother Como así Como así Que pasó Que pasó Vamos ahí Bien 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 Vale Vale Le partimos la madre A este señor Cool Excelente Vale 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 Cuidado Cuidado Claro Que sí Claro Que sí Claro Que ok Claro Que ok Claro Que ok Bien Perfecto 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 Excelente Vale Vamos A ayudarnos A este señor Claro Que sí Vamos A ayudarnos A ese Y vamos A llevarnos A cual más A este No A ese ya lo Ya lo aniquilamos Vale A este lo aniquilamos aquí A este lo ponemos aquí A este le ponemos un pause Un pause Vale, vale, vale Excelente, excelente Excelente, excelente, excelente Bien, nos llevamos a este A este señor de por acá Claro que sí Vale, 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 vale Perfecto, perfectirijillo Perfectirijón Ay, conchale No, no, no Cuidado, cuidado Cuidado, amigo A la madre Ok, casi vuelve a pasar Pero menos mal que ahorita Sí tenemos más aspiradoras Para poder con eso Bien, creo que gasté sin querer monedas Pero creo que la quité O sea, que no me la gastó Monedas, monedas y monedas Para comprar potenciadores y nutrientes Oye, yo sinceramente No quiero comprar nutrientes O sea, bueno Los nutrientes creo que son Los superpoderes Las hojitas estas con superpoderes Pero sinceramente no quiero Porque bueno Creo que estamos bien así Y ya A la madre ¿Qué pasó? Ah, ok, ok, ok No sé qué hace esto Sinceramente Este, ni idea Este, vale Bien, pues Vamos a poner a este Vale, 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 vale Excelente, excelente Y ponemos a este Ecolecua Claro que sí Ecolecua 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 Perfecto Lo aniquilamos Lo aniquilamos Le partimos la madre Excelente Me encanta Toma, pendejo Ay, a la madre Ay, a la madre Ay, a la madre Ay, a la madre Ya la cague Ya la cague Ya la cague Ya la cague Ay, a la madre Ya la estoy cagando Ay, a la madre No te lo puedo creer Mira, vamos a hacerlo de nuevo Vamos a hacerlo de nuevo Para no volver a pasar Por eso Disculpe, disculpe, disculpe Disculpen chicos Disculpen Es que me queda así como que miércoles Yo pensaba que de un cañonazo Lo matábamos O sea, no solamente le quitábamos el periódico ¿Qué clase de locura es esa? O sea, ¿cómo rayos piensa que con un cañonazo Solo le vas a quitar el periódico? O sea, eso no debería ser así Pero bueno, en fin, no importa Bien Vale, vamos a poner a este por acá A este por acá Y a este por no sé dónde Por acá Bien, sí Exactamente Y vamos a poner a este por acá Eh, colecua A este por acá Eh, colecua Y a este por acá Eso sí Ajá 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 Claro que sí Excelente Hay que tener mucho cuidado con este señor Sinceramente La verdad Sinceramente De verdad De verdad O sea, hablando ya en serio Vale, cool Ahora sí Ahora sí Ahora sí, brother Perfecto Bien Cool Vale Entonces Hacemos daño acá Hacemos daño acá Claro que sí Perfecto 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 Vale, 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 vale Mira Ok, mira Cuidado Cuidado con estos muchachos Cuidado con estos muchachos Vale, 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 perfecto dirijillo Excelente, excelente, vamos a hacerle todo el daño posible a estos muchachos Cool, 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 a la madre ¿Cómo puede ser capaz de asesinarlos así? ¿Qué onda? ¿Qué onda, brother? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, brother? ¿Qué onda? Bueno, pues, pues nada, este, yo simplemente sigo así Toma, a la madre, no entiendo por qué Porque no le hacemos tanto daño Bueno, ya estamos hechos casi mierdas, o sea, sinceramente Estamos ya, ya hechos, hechos para el arrastre, chicos What the fuck, what the fuck, amigos What the fuck, what the fuck, brothers Bueno, sí, la técnica, la técnica de Deja que se acerquen, deja que se acerquen Que no van a poder Ay, a la madre Ok, hay que tener cuidado con este Hay que tener cuidado Cuidadito, cuidadito, cuidadito Cuidadito Vale, 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 vale Perfecto, 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 perfecto Excelente, 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 excelente Si lo matas, pues lo revivo Si lo matas, pues lo revivo Excelente, así me gusta Fácil, ¿viste? Fácil, sencillo y para toda la familia A punta de revivir las plantas, imagínense ustedes Oye, eso fue muy original, sinceramente me gustó Vamos a jugar una partidita más Yo creo que una partidita más estaría bien Y yo creo que Que ahora Que después de esa partida Este, vamos a estar bien Ojalá que esa partida la ganemos Espero Espero que la ganemos, chicos Ojalá salga así de rápida como esta Pero había otra Bueno, las primeras que jugamos Fueron un poquito locas Pero no sé No sé, chicos Lo dejamos por aquí Mira Me dan ganas de incluso Ni siquiera editar el video Y dejarlo por acá Vamos a dejar el video por acá, chicos Porque me pareció muy entretenido Este Vamos a dejar el video por acá Ya jugaremos este en el siguiente nivel Salir del nivel Este, sí Entonces, bueno, chicos Además de el video por acá Espero que les haya gustado Dejen su like, compartan, comenten Dejen su like, dejen su gusto Todo lo que quieran Y bueno, chicos Nos vemos en la siguiente Bye, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!